En el agrojo, el globo candelo aquí lo saca, frío el toro, ahora sí salió al frente un poquito, hacia el fondo, hacia el fondo, hacia el fondo, hacia el fondo, un toro, quien no le trabaja al montador, quien no le trabaja al ganadero, se llama agrojo, no cambia el fuego, sale al fondo, y esto es todo para este globo candelo, que tiene una linda estampa, pero que no nos dio.